Crecía una flor, a orillas de una fuente, más pura que la flor de la ilusión. Y el huracán tronchola de repente, cayendo al agua la preciosa flor. Y el huracán tronchola de repente, cayendo al agua la preciosa flor. Un colibrí que en su enrama estaba, corrió a salvarla solicito y veloz. Y cada vez que con el pico la tocaba, sumergíase en el agua con la flor. Y cada vez que con el pico la tocaba, sumergíase en el agua con la flor. El colibrí la persiguió constante, sin dejar de buscarla en su aflicción. Y cayendo, desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor. Así hay en el mundo seres, que la vida cuesta un tesoro. Yo soy el colibrí si tú me quieres, mi pasión es el torrente y tú la flor. Yo soy el colibrí si tú me quieres, mi pasión es el torrente y tú la flor.